Hola amigos, vamos a hacer ahora un videotutorial para grabar MIDI con Cubase SX, así un tutorial rápido para que rápidamente podáis grabar eventos MIDI con vuestro teclado MIDI o sintetizador o con cualquier módulo MIDI. Pues bien, vamos a abrir el Cubase SX. Bien, y vamos a empezar con un proyecto nuevo. Nos vamos a archivo. Vale. Y le decimos nuevo proyecto. Podemos seleccionar aquí un proyecto ya con muchas pistas ya que de entrada podemos elegir que ya arranque así el programa. Podemos elegir 16 pistas MIDI vacías o 24 de audio. Bueno, un mix y todo depende. Vamos a empezar con un proyecto vacío e insertaremos una pista MIDI. Le decimos la carpeta de trabajo donde se van a guardar los proyectos. Yo pues he creado esta para que pone Cubase pruebas. Bueno, aquí está la versión LE, pero bueno, ahora estamos utilizando la versión SX. Da igual. Como simplemente es un ejemplo para que veáis, pues en esta misma carpeta Cubase L. Bien, tenemos ya el Cubase abierto. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y se nos abre esta ventana y le decimos que vamos a añadir una pista MIDI. Y ya está añadida. Bien. El canal por donde transmite vuestro módulo MIDI, si no lo sabéis, seleccionáis aquí en el inspector, en el margen izquierdo del programa, todo esto de aquí, donde pone Channel, aquí pone un 1. Si no lo sabéis, de los 16 que tiene MIDI, le decís cualquiera. Entonces, nos vamos ahora a dispositivos, arriba, abrimos la ventana y nos vamos a configuración de dispositivos. Aquí arriba, donde pone All MIDI Inputs, en esta ventana, se tienen que reflejar los instrumentos MIDI que están conectados. En mi caso, yo tengo un sintetizador de guitarra MIDI, aparte del teclado, pero bueno, ahora estoy con el sintetizador. Y se le llama así. Se llama USB MIDI. Bien. Quiere decir que el programa lo ha reconocido y que lo podemos utilizar. Aceptar, ¿no? Vale. Le damos a OK. Aceptar. Aceptar. Si le damos a Aceptar, recordad el tema, la opción de monitorización directa, que tiene que estar... No tiene que estar seleccionado, para que podáis escuchar lo que vais grabando. Y le damos a Aceptar. Vale. Luego, por aquí, es por donde va a entrar la señal de vuestro teclado, sintetizador o módulo MIDI. Aquí en donde pone In All MIDI Inputs, pues seleccionáis el vuestro. Como he dicho antes, el mío es USB MIDI. Pero podéis poner cualquiera. Si, por ejemplo, estáis procesando muchas señales con otros módulos al mismo tiempo, pues le dais aquí a All MIDI Inputs y ya se procesan todas. Si están entrando al programa a través de un mezclador, muchos módulos MIDI, le decís All MIDI Inputs y ya está. Ahora, pues como en este ejemplo solo es una entrada MIDI con mi sintetizador, pues o bien puedo seleccionar este o bien All MIDI Inputs. Pondremos All MIDI Inputs. Vale. Entonces tocamos un rasgueo y vemos que llega señal. ¿Veis? ¿Veis aquí? En esta barra y aquí en la barra de transporte, en la parte derecha, si os fijáis también llega señal. Estos dos colores, en rojo y azul, nos indican que está entrando señal MIDI y señal audio. Bien. Ahora vamos a cargar un instrumento virtual que no va incluido dentro del Cubase SX, pero que se puede utilizar. Es lo que se llama un programa de instrumentos virtuales, que sirve para luego poder utilizarlo dentro de nuestro programa anfitrión. En nuestro secuenciador que estemos utilizando y esto, ¿no? Bueno. Bien. Hemos dicho que vamos a seleccionar... En Cubase SX, o bien para seleccionar un instrumento virtual externo al programa, o bien seleccionamos VST Instrumentos desde aquí, o bien la forma más directa es con la tecla F11. Le damos y se nos abre esta ventana. Y luego nos vamos... ¿Veis estos números? Nos vamos al... Aquí arriba donde pone no instrumento. Quiere decir que no hay ningún instrumento cargado. Entonces le damos aquí... Y se nos abre esta ventana. Esto es una mezcla de instrumentos que son de... Que van incluidos dentro de la versión esa de Cubase SX. Y, como he dicho, instrumentos virtuales que son de otros programas y que sirven para utilizarlos dentro de Cubase. Pues bien, vamos a cargar unos muy interesantes que tienen unos sonidos muy espectaculares, como el Cork. Vamos a cargar, por ejemplo, dentro de Cork se nos abre esta ventana. Estos son instrumentos virtuales que yo en su día conseguí y que me los instalé. Y enseguida, el programa, una vez que instalas cosas externas que no son del programa, y que se pueden utilizar con el programa, pues automáticamente, pues... Si se ha quedado bien instalado, ya cuando abrimos el programa, ya lo reconocen. Entonces solo nos faltaría, y solo nos falta, pues... Seleccionar los de salida para poder utilizar sus sonidos. En este caso vamos a seleccionar Legacy Seattle. Le damos... Bien. Y se nos abre esta ventana. Y aquí sale seleccionado el Legacy... Y se nos abre esta ventana, y aquí tenemos Legacy Seattle cargado. Bien. Le damos a la E. La E es, digamos, el panel de control. Te redirecciona a la página principal de... A la ventana principal del programa este, ¿no? Del plugin, del instrumento virtual. Que es este. Entonces le damos aquí de salida, por donde se escucharán los sonidos que hemos cargado. Podemos seleccionar los... O bien los sonidos propios del sintetizador, o los de Microsoft. En este caso, pues como hemos cargado el Legacy Seattle, pues escucharemos esto. Le damos aquí, entramos con F11, y con la E esta, entramos a la ventana principal del programa de instrumentos virtuales que hemos cargado. Que es esta. A partir de aquí seleccionamos... Cualquier. Podemos ir buscando... Los sonidos que nos apetezcan. O diseñarlos. Vamos a ir probando. Y iréis escuchando... Cómo... Cómo suenan. Bueno. Bien. Gracias. Bien. Apprentice antes. Un может. De pronto. Quheen. Vero. Bien. 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 Si veis que está muy alto el volumen, pues lo podéis bajar, vais al fader general y bajar por aquí el volumen. Gracias. 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 Gracias.